Durante el memorable acto que se realizó la tarde noche del 19 de julio en la icónica Plaza de la Revolución, por donde hace 43 años ingresaron victoriosas las columnas guerrilleras, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a la tranquilidad que impera el país. Aquí reina el amor, aquí vivimos tranquilos, trabajando para prosperar, para ir adelante, para seguir adelante, aquí vivimos con cariño. Evocó la memoria de los héroes y mártires que han luchado firmemente contra los intentos coloniales. Aquí está el alma de los miles de nicaragüenses, los miles de nicaragüenses que recibieron el triunfo de la revolución hace 43 años con tanta esperanza y tanta confianza en el poder del pueblo. Aquí está el pueblo, viva esa sangre santa que nos abone, que nos abona y redime. Esa sangre santa de las decenas o centenares de miles de nicaragüenses que han luchado y han dado su vida por esta Nicaragua que hoy tenemos y que hoy cuidamos. El general Sandino sigue siendo el guía en la marcha hacia la prosperidad. Que viva ese siempre más allá de nuestro Sandino, de nuestro general que nos marca el camino, el destino y la lucha victoriosa del pueblo y de nuestro pueblo. Que viva la eterna y valerosa juventud nicaragüense. Que vivan los jóvenes de toda nuestra Nicaragua que hoy caminan comprometidos como siempre además con el ideario de la revolución. Nicaragua es una fuerza antiimperialista. Porque aquí los hemos padecido, pero también los hemos expulsado y los hemos derrotado en todos los momentos. Aquí ese yanqui enemigo de la humanidad se ha encontrado la horma de sus zapatos. Aquí no se rinde nadie. Aquí ni nos vendemos ni nos rendimos. Resaltó que los nicaragüenses no somos esclavos. Aquí vencimos hace 43 años y antes porque el heroísmo y los sacrificios de nuestros héroes, de nuestros mártires, nos dejaron el deber de cantar, que es el deber de luchar, de creer y de crear la patria nueva, la patria de todos, la patria con la que nos bendice el Dios de toda la victoria. Las familias viven tiempos de alegría y orgullo, resaltó la vicepresidenta. Mujeres, hombres, jóvenes, vecindarios, comarcas, comunidades, como hermanos, como familia, con la fortaleza de nuestra revolución, con la fuerza de nuestra conciencia revolucionaria y evolucionaria, con tanto orgullo como el que vemos todos los días. Se mantiene el compromiso permanente para seguir cambiando este país. De amor, de concordia, que promueve los derechos de todo y sobre todo el derecho a vivir en paz, el derecho a construir desde la paz, el derecho a vivir con cariño. Reflexionó sobre los que han atacado, mancillado y han promovido el odio. Liberándonos de las asperezas, de las perversiones, del terrorismo que es odio, de la crueldad, de la crueldad, de la maldición de los serviles y los entreguistas. ¿Los conocemos? Sabemos. Sabemos de todas sus trampas. Y por eso decimos siempre, ni pudieron, ni podrán, ni pudieron, ni podrán. Aquí no se rinde nadie. Aquí vive el amor y somos soberanos, hermosos, pueblo valiente de aquí, de allá y de siempre más allá. Siempre será 19, 19 de julio. Les informó Oscar Morales.